En la noche el termómetro descenderá a los 18, la condición de cielo que dominará durante la jornada será completamente despejada, sin pronóstico de lluvia. Mala calidad del aire en muchos puntos del área metropolitana de Monterrey, amanecemos con esta mala noticia, vea a continuación. Santa Catarina, la zona de la Universidad, San Bernabé, Escobedo, San Nicolás, Apodaca, Juárez, Caderey, Tapintan, con mala calidad desde muy temprano. Regular en García y en la zona de Libramiento, al igual que en el Obispado, y buena únicamente en San Pedro, al sur de Monterrey, Guadalupe y Pesquería. Vea los valores de temperatura, lo que ya le platicaba, salir abrigaditos de casa. 12 grados tenemos a continuación en García, 14 grados dominando en gran parte del área metropolitana de Monterrey, 12 también para Cadereyta y 13 en Juárez y en la zona de La Rioja. Nos vamos ahora con el reporte extendido. Los próximos días, que es lo que nos espera ya mañana, mitad de semana, el cielo continúa despejado, mínima de 14, máxima que se eleva a los 25 grados, justamente aquí la puede ver. Jueves, viernes, sábado y domingo comienza a llegarnos nubosidad, sin embargo la probabilidad de precipitación no aparece. Tendremos únicamente condiciones medio nubladas y vemos como poco a poco va en ascenso la temperatura, ya con máximas entre los 27 y los 29 grados, esto a partir del jueves, y las mínimas de 16 y 19 grados. Tendremos en incremento también. ¿Por qué razón? Porque ya la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 16 comienza a modificar sus características, sin embargo, todavía esta mañana y la mañana de miércoles tendremos estos amaneceres bastante frescos. Seguimos con la imagen de satélite, disminuye el pronóstico de lluvia en sectores del noroeste, norte, noreste, parte del oriente y centro del país, también en el interior de la península de Yucatán, en donde sí aumenta la posibilidad de precipitación. Es en los estados del occidente y sur del territorio nacional, por esta zona de inestabilidad que mantiene un 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico, se localiza al sur de las costas de Jalisco y Colima, y mantienen condiciones de mucha lluvia en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Tenemos también otra zona de inestabilidad con un 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico, pero todavía bastante distante del territorio nacional. El frente frío número 6, por su parte, ya deja de afectar el territorio nacional, solamente estará causando rachas de vientos importantes todavía para Veracruz, Tabasco, El Istmo y Golfo de Tehuantepec, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Seguimos con temperaturas rápidamente mínimas y máximas para el día de hoy en el noreste mexicano. En Saltillo amanecemos con temperaturas de un solo dígito, 8 la mínima esta mañana en Saltillo, Coahuila, 20 grados la temperatura máxima. Monclova, 25 grados mínima de solo 12 grados. Torreón con 11 grados y máxima de 26. Así que seguimos con estas bajas temperaturas por la mañana, sobre todo debido a los efectos de este frente frío. En el noroeste del territorio nacional también Chihuahua se ve reflejado esta situación, 12 la mínima esta mañana, Ciudad Juárez con 13 grados. Hermosillo, ni le han avisado que estamos acá en otoño. 40 grados la temperatura máxima para la capital sonorense, muchísimo calor y el cielo completamente despejado. La Ciudad de México un amanecer bastante fresco, 9 grados la mínima, máxima de 20 grados. Y el interior de la península de Yucatán mínimas de 21 y 22 grados y máximas agradables de 28 y 29 grados. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 11 horas con 31 minutos. Y la siguiente fase lunar será una luna nueva que hará cambio el 21 de octubre. Hasta aquí con los detalles. Muy buenos días. El Estring con su nueva fórmula antiviral que le da color a la piel.